Hola amigos, estamos de regreso en un nuevo gameplay, una nueva serie y justamente estamos aquí en Metal Slug. Vámonos rapidito al modo normal, vamos a ponerle modo Arcade, si es modo Arcade verdad, vamos a ver las misiones, vale no hemos acabado esto así que si es aquí, vamos a modo Arcade, un jugador, marco, marco no puede faltar, compa marco. Ay está bien fuerte el audio cabrón, lo escucho bien fuerte en mis audífonos amigo, bueno, saltamos, ok, disparamos, saltamos, vale, vámonos, venga, vámonos, venga, vámonos, Uy, ole perro, ole perro, va a explotar, ah no, venga, venga, ¿Con cuál lanzaba bombas, güey? ¿Con cuál lanzaba bombas, güey? No me acuerdo, chingado, a ver, aprense, no me acuerdo con cuál lanzaba bombas, cabrón, a ver, X, A, S, D, Ah, vale, con esta, control, vale, oh, venga, 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 ok, perdí, me morí una vez porque, por intentar como poner bombas, ok, creo que este es el jefe, oh, venga, 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 me va a matar esta madre, güey, venga, 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 una menos, una menos, hostia, 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 puta, pero no, cabrón, venga, ok, son demasiados, cabrón, bueno, ya, siento que con uno es suficiente, con uno se puede, listo, ok, si este es el nivel uno, está muy fácil, ah, no, vale, todavía falta, ah, cabrón, qué pedo, vale, ah, mira, un camellou, ok, oh, 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 mames, ok, creo que puedo subirme por acá, ah, ah, no, vale, se destruya, oigan, de verdad que está muy alto el juego, ay, perra, que voy a salir, güey, voy a usar el regreso, está muy alto el juego, amigos, en mis audífonos, mamón, güey, hoy, me acaban, me acaban de revisar una tarea, güey, vale, perro, pueden ser la perra, madre, vale, perro, oh, oh, corre, 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 vale, el camello es inmortal, cabrón, creo que es el mejor, el mejor, este, mono que hay, cabrón, no se muere, ok, ya se va a morir, parece ser que este es el jefe final, ok, no sé qué hace eso, el problema es que tengo que apuntar bien, vale, alejamos, bombas, alejamos, vale, venga, vale, el camello, ay, pendejo, el camello es increíble, güey, porque no se muere, güey, a ver, tiene que morir ya, ah, pendejo, bueno, muérete la concha, tu madre, a ver, ya se tiene que, ya, ven, hemos sacado el primer nivel, amigos, fue un poco extraño, ya se rindió, bueno, amigos, hemos llegado hasta el fin de este episodio, nos vemos en el segundo episodio, ok, nos dan más logros, vamos a ver los logros, ah, que ya no salen aquí, bueno, amigos, espero que les haya gustado, denle y suscríbanse, nos quedamos con el camello, adiós, ok, bueno, no, no, no venga, Gracias por ver el video.